Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz. ¿Hoy es qué, girls? Domingo. Hoy es dominguito y amanecimos así, súper nublados. No sé si viovió la noche. ¿Tienes que arreglar la noche, girls? No sé, no sé. No sé si. Ayer estábamos ya acostados viendo tele y así, y empezó a tronar, a relampaguear. No, a tronar. A tronar. Y también vi relámpagos. Y yo como que, oh my God, va a llover. Pero no sabemos si llovió o si no llovió. Yo creo que no llovió. El Porsche no se ve que está mojado ni nada. Pero, nada, nos acabamos de levantar. Mi esposito me prometió que hoy. ¿Tienes huevos? Sí. ¿Tienes huevos de huevos? No, baby, gracias. Me prometió que hoy me va a poner los cuadros y lo vamos a hacer después de desayunar. Porque si no, se me escapa y no me termina haciendo lo que me tiene que hacer. Lo voy a dejar que lo haga porque tengo que ponerme a trabajar para subirle ese vlog el día de hoy. Porque quiero hoy que me haga eso. Quiero construir mi mesita esa de, para la, ¿cómo se llama? Para mi estudio, para poder sentarme ahí a editar. Pedí la silla, me llega el martes. Lo pedí para la otra casa y, bueno, nos los traemos. Pero miren qué lindo. Me encanta, me encanta el fondo. Mi cuarto todavía está hecho un desastre porque como nos acabamos de levantar, ustedes saben que yo les digo que yo no hago la cama de una vez, de una vez. Nunca lo hago porque siempre me gusta dejar que como que salga un poquito, ¿saben? Eso ahí. Entonces por eso. Pero luego lo vamos a hacer. Pero ya quiero ver mis cuadros ahí para poder ya, pues, ponerme a imprimir las fotos y así. Lo que voy a esperar de las fotos es que mi prima Kendra, ella siempre me manda que hay promociones en Walgreens. Aunque nunca hay mucho de esta promoción de las fotos de 8x10, pero cuando hay son gratis. Entonces imagínense que pueda tener todas estas fotos gratis porque si no son caras. Las fotos de 8x10 normalmente son caritas. Pero nada, él va, se va a hacer desayuno, yo me voy a hacer a mí. Yo me voy a hacer mi propio desayuno porque me voy a hacer esos french toast chinos con leche condensada. Les digo que no debería estar comiendo tanto dulce, no debería ya. Pero es que la boca tan amarga es horrible. Pero sí, así amanecimos súper nubladísimos. Creo que la abuela María, la tía Mari, van a donde ella y mi suegro, pero obviamente no vamos a poder ir porque obviamente estamos enfermos. Y no queremos pues contagiar por allá. Pero sí, entonces Pite va a hacer eso y va a hacer algo en los filtros, ¿verdad? Para arreglar un poquito mejor el agua. El agua se arregló un poquito, pero todavía le hace falta otro poquito, entonces va a ser eso también. Y bueno, ya saben lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy. Ya quiero construir mi mesita y organizar un poco ahí, que eso también lo vamos a hacer, baby. Le dije a Peter, si no subimos las cosas en el ático de Navidad, lo voy a echar todo a su caveman. O sea, a su cuarto. Dice que su puerta está cerrada. No permite entrar mujeres, especialmente su esposa. Entonces, nada, eso es lo que voy a hacer porque quiero sí tenerlo ahí porque se me hace cómodo tener mi oficina y no desconcentrar. Ya creo que les había comentado que lo que me pasa mucho a mí es que yo puedo estar aquí editando y estoy cómoda editando aquí, allá, estoy cómoda. Donde sea editando, estoy cómoda, pero mi problema es que me desconcentro porque luego veo algo ahí y digo, ah, déjame y lo hago rapidito. Y entonces así me desconcentro. ¿Verdad, baby? Es con ADD. Peter dice que tengo ADD, dice. Peter dice que él tiene ADD y es verdad, él es igualito. Él está haciendo una cosa y va y se pone a hacer otra. Y después va y se pone a hacer otra. Yo por lo menos tengo eso, pero al final lo termino. Yo termino mi cosa. Él nunca lo termina. ¡Hey! Pero bueno, chicos, quería pasar a saludar. Feliz día, feliz dominguito. Pero la pasé rico. Voy a hacerme desayunar para empezar nuestro día. ¿Está frío afuera, baby? ¿O no? No creo que así. Está nubladísimo. No creo que así porque los chiquitos salieron directamente. Está super, super nublado, como pueden ver. Porque si no estuviese esto, pues super iluminado. Pero no sé si vaya a seguir lloviendo. Déjenme ver. Ah, no. No dice que va a llover, pero va a estar nublado. Ah, solamente hasta las 12. Y ya. Me voy a poner ya a trabajar. Mi esposito me va a poner ya mis cuadros aquí. Aquí le tengo todo listo para que no se me escape. Y, ah, déjenme poner los cuadros aquí al lado. Ya va. Ah, pero saben que déjenme. Voy a hacer la recámara antes de ponerme a trabajar. Wow, chicos. Peter se puso a abrirlos todos. Y van a creer ustedes que hay dos malos. Miren cómo estaba la esquina. Y no me había dado cuenta porque obviamente venía protegido las esquinas. Y no me había dado cuenta. Entonces, este viene la esquina así. Y este otro se le partió. Miren. Lo bueno es que ellos tienen buen return policy. Así, a pesar de que no tengas el recibo y así. No tengo el recibo ya porque esto yo lo compré hace tiempo. Pero miren. No pude verlo porque esto fue así. Sí. Todas las esquinitas, miren. Lo bueno es que solamente fueron dos. Entonces tengo que ahora parir a buscar dos más. Vamos a ver qué encuentro. Pero sí. Por lo menos lo voy a llevar a devolver. Por lo menos dice en línea que lo tienen. Entonces, si no, lo ordeno en línea y ya. Pero voy a devolver esto que me den un gift card. Y con eso pues uso para comprar los otros dos que me hace falta. Pero bueno, menos mal fueron dos nada más. La pared. La. Es una chica. A la corner. A la pared. Y yo. Sí, chico. Sí, chico. ¿Quieres la pared? Que a la pared. Sí, chico. ¡Guau, chicos! Tenemos que salir. Vamos a ir a la tienda rápido. Rápido. Porque Peter tiene ganas de ponerme mi cuadro. Y entonces le dije, vamos a ir. ¿Y si no te acabas? Le dije, vamos de una vez. Porque el problema es que no pudimos utilizar estos que son los que estábamos utilizando para guindar los cuadros. Porque el cuadro es muy hundido. O sea, la cosita donde es para guindar está como en la parte de adentro. No en el frame. Los otros cuadros los tienen como en el borde. Entonces es más fácil. Y no llegaba y no lo pudimos guindar con estos. Entonces vamos a ir a la tienda rapidito porque él me lo quiere poner. Y porque quiero que me lo ponga hoy. Y quiero pues ya llegar y sentarme a editar. Lo bueno es que ya probé mi internet ahí más o menitos. Puedo ponerme a editar como a las 2. Y todavía pues se sube el video bien. Corita. Down. Dale para abajo, mamá. No en el mueble, por favor. Ella ya se sabe subir. Mira la baby. Mira la baby campante ahí. Pero bueno, vamos a ir rapidito. Y aprovechando que estamos por ahí mismo, le voy a decir rapidito que se pare en el home. Y voy a devolver los cuadros. O si lo tienen, lo carguen rapidito y ya. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a ver si aprovecho y los abro en la tienda de una vez. Los puedo abrir porque ellos tienen el precio en la parte de atrás. Entonces vamos a ver. Bueno, vamos de salida, chicos. No sé si que puedan... Vamos de salida, chicos. No sé qué tanto puedan ver porque mi cámara no hace tanto zoom. Pero allá andan mis suegros ayudándonos a cortar el... Todo el weed que está por la parte de allá atrás. Miren la gallina. Ellos quieren box. Hola, mis bebés. Hola, mis bebés. No trajes, no trajes hoy. Sí. Pero si vamos a ir a Home Depot a comprar para poder guindar. Oh, no nos trajimos un cuadro, baby. ¿Qué? ¿Qué tal? Dije que quieres traer uno. No, necesito la pequeña cosa. La pequeña cosa que estamos pegando. Eso es bien. Vamos a pasar a Home Depot. Y aquí tengo los cuadros para devolverlo de una vez. Bueno, cambiarlo. Llegamos al home. Peter me va a bajar el cuadro. Decido bajar conmigo. Normalmente no baja y me dice que me va a esperar. Pero llegamos acá. Nunca había venido para acá. Nunca había venido a este at home. Vamos a ver si tienen acá cuadro. Ok. Ojalá tengan el cuadro, baby. Porque ustedes se acordarán lo mucho que me costó encontrarlo. Wow, chicos. Miren qué lindo. Para la otra esquinita. Me encanta esto. Y es perfecto porque es para afuera. Miren, esto tiene un look de ladera. Pero es de metal. Que sí puede ir afuera. Qué belleza. Oh, my God, chicos. Todos esperando por mí. Mira, allá hay otro. Ah, ese es diferente. Ese es más chiquito. Oh, wait. Este es crema y ese es blanco. ¿Qué color tienes? Ya, tengo el crema. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Estás seguro? Sí, porque ese es más chiquito. Yo lo vi. No, no. 18 y medio o 18 y medio. Es el mismo tamaño. Ya usted sabe que a mi esposo le encanta. ¿Cómo es el mismo tamaño? No, ¿viste que es más chiquito? ¿Viste? No. Mira. Es el mismo tamaño. Un poquito más pequeño. Sí. Estás locada. Ok, ¿cuál agarramos? Tú dices que estés locada. Yeah, estoy tan feliz. Ok. Oh, no. ¿Qué? Que sí está bien. No hay... Sí, claro que sí. No hay grasa en ahí. Sí, hay. Sí tiene. Sí, chicos. Menos mal y sí lo tenía. Porque en línea no me sale que... Bueno, en línea me sale que está autostock en muchas tiendas o en la mayoría de las tiendas. Y esta tienda no me salía. Entonces dije, bueno, lo voy a pedir en línea. Pero en línea te dice que tienes que pedir más de ciento y algo. Y te sale gratis. Entonces yo no iba a pedir más de ciento y algo. Pero... Yes. Nos vamos. Sí, señores. Vamos. Bueno, nos tuvimos que ir, chicos. Pero vamos a volver por mi cuadro. Nos tuvimos que ir porque resulta que cuando ya estaba haciendo lo del sistema y todo eso, se fue la luz. Y ahora no hay luz en todo Claremont. Ni siquiera los semáforos... Ah, no, sí tiene, baby. Este. Cambió, mira. ¿Lo hizo? Sí. Oh, quizás el sistema está volando. O es solamente esa zona, esa área. Oh, eso es verdad. Eso podría ser. Pero entonces dijimos, bueno, ahorita venimos porque tenemos que pararnos en Home Depot a comprar cosas. Entonces vamos a Home Depot y de regreso, porque este de regreso a la casa nos paramos a la vez. Y comemos ahorita McDonald's, era entonces. Puro McDonald's. Aunque este McDonald's estaba bueno, verdad, eh. Las papas estaban fresquecitas, fresquecitas. Pero eso es lo que vamos a hacer. No tenemos que apurarnos porque tengo que editar y pues subirle después videíto. Pero si no, no podemos agarrar. Pero qué bueno, de verdad. Qué bueno que habían dos cuadros esperando por mí. Y la cosa es que tiene una foto diferente y Peter me dijo que tenía como el barco. Normalmente es diferente. Pero yo lo puse en línea y no me sale ese barco, baby. Baby, es el mismo producto. Los negocios hacen eso todo el tiempo. Ellos cambian la SKU todo el tiempo. No, yo sé, pero... Lo bueno es que estaba esperando por mí. Y lo bueno es que encontré justamente dos. Y le preguntamos a ver si lo podíamos abrir de una vez ahí. Dijo, bueno, cuando lo paguen lo pueden abrir. Y a ver qué pasa. Entonces esperemos que esté bien. Esperemos que sí, porque solamente quedan dos. Nos vamos a bajar a comer, chicos. Porque así esperamos de una vez que el sistema esté listo allá y podemos regresar. Miren, aquí también el sistema está caído. Mira ahí, baby. Las pantallas. Miren la pantalla. Miren. Chicos, vamos a pararnos aquí, que está en la misma plaza que at home. Para buscar esta cosita que es para el gabinete. Que se acuerdan que está todo dañado. El de la casa de Orlando. Entonces vamos a ver si lo tienen. Nah, güera. Se lo malo de esta zona que muchas cosas no abren los domingos. Wow. Ok. Vinimos a Costco, chicos. Este Costco es nuevecito de paquete. Y nunca habíamos venido. Y miren, está pero súper bici, ¿verdad, baby? Huge. Pero vinimos a comer ice cream delicioso de aquí. Y check it out. This is the reason why we got our Costco membership. Pero mis papás dicen que el helado de aquí es delicioso. Pero por dentro se ve igualito que todos, baby. Mira la mesa, baby. Para tu caveman. Está caro. Eso está caro. Mira, baby. Una mesa. Bueno, vamos a caminar. Y vamos a comer ice cream delicioso. De camino al Dyson, baby. Miren, chicos. Tienen el barrel. Olive tree. Miren. Para la otra esquina. Puedo poner eucaliptos. Este es eucaliptos. Y este es el árbol viral. Este, el olive. Está, miren, en $380, señores. Pero me gusta bastante la base. Está bellísimo. Miren, aquí lleva pirito esto. Su primera compra en este Costco. Chequió el precio en Amazon. Y este es 50% descuenta de Amazon. 50% de Amazon. O más barato de Amazon. Estamos probando esto. Y está rico. Y ahorita vamos a tomarnos algo. Vamos a llevarnos un agua. Normalmente tomamos agua de nuestra casa, pero como Peter todavía no lo ha arreglado bien, bien, bien. Entonces, pues hay que comprar agua. Wow, chicos, ¿todo el mundo le gustó demasiado? The whole freezer over there right now. Oh my God, estaba vacío. Me voy a llevar uno porque está riquísimo para comer esta noche. Oh, wow. Toma, baby. Thank you. This is from Cedar Lane. It's $12.99 for 2 pounds. Wow, chicos, miren este greenhouse. Miren qué lindo. Lo de pasa chiquitico, baby. Pero es tan bonito. Tiene espacio aquí. Oh, tienes toda nuestra jardinidad. Oh, sí, necesitamos una granja. Tiene mucho. Para las fincas, sí. Si estás en una casita en Orlando, es bien. Ok. Vamos a ir caminando para ir a comer helado o ice cream. Vamos a ordenar aquí, chicos. Vamos a ordenar este. Ok, baby. Sunday es lo que tu mamá le gusta. Yeah, Sunday strawberry. Chicos, miren. Esto es lo que dice mi mamá, que es súper delicioso. Y miren, $2.49 por este vasote, imagínense. La última parada, chicos, porque es tarde. Y yo tengo que editar. Y Pirito me tiene que poner mis cuadros. Sí, porque sí. Bueno, Peter está viendo, a ver. ¿Cuál es el que necesitamos? Eso se ve igual, baby. Yeah, I know it needs to stick out more. Like, it needs to stick out like that, but we don't need something that big. Ooh. 55. This one. Pero tan grande así, baby. That's probably it right there. You think so? But this one sticks out even further. Oh, we should get this one. Mira este, baby. Look, we should get this one. See how far it sticks out? See the hook? I don't know if that's going to be, baby. It's about that hook. This one sticks out the furthest. Ah, esa está barata, baby. I think this is in the wrong spot. Look, you remember that Peter was fixing me the closet. Well, the closet, that was my studio. We need the little part of the top. So... Well, I wonder if they sell just the spring. I don't need all that other stuff. I mean, I'll keep it, but... It's probably this, baby. No, that's not it. But... Oh, it's like this piece. Oh, but that's the bottom. Top guide. What piece do I need? I need that. The wheel. The part of the top. Oh, I think I need one more hook. Blanco, baby. Mira, it's this. Blanco. This is the exterior. We got the exterior. I don't know how to see the pote, baby. I think it was red. I think it was one of these. Yeah, it's like this. Yeah, we're going. I finished working, guys. It's late. I hope I'm going to upload the video. Because... The interior here is not as fast as what I had in Orlando. Because, well, you know, I live in a store. So, it's not as fast. But let me show you guys, so you can see how it came out of the picture. So, I love it. I love it. I love it. It's spectacular. Well, let's see it. You can see it. You can see it. Look at all that out there. Look at all that out there. So, it's a part of the room with the photos there. It's spectacular. La verdad, me encantó cómo se ve. Lo único que estoy pensando es que... Le dije a Peter para cuadrarlo con el marco de la puerta. Pero, ¿saben qué? Yo quiero poner dos lamparitas. Voy a poner en esta y la otra en estas otras fotos que está acá. Eso es lo que voy a hacer en esta y en esta. Y algo que les quiero comentar es que las fotos son grandes. Pero aquí en la cámara a lo mejor se ve como más pequeño. Es porque yo uso un lente panorámico. Y los lentes panorámicos hacen que las cosas se vean como más amplio. Entonces, hace la ilusión de que sea un poquito más pequeño. Pero no es pequeño. Es cuando lo ves en persona es como que boom. Qué belleza. Y algo que nosotros hicimos porque teníamos un debate. O yo tenía un debate existencial. Que Peter me dice, por eso no me gusta hacer cosas contigo porque me desespera. Chicos, es que los hombres no entienden a la mujer. O sea, tú puedes decir, ay, sí, me gusta, sí. Pero después que lo ves puesto es como que no. O sea, puede ir más abajo o puede ir más arriba. Pero ustedes saben que él odia abrir huecos en las paredes. Entonces, por eso. Pero la cosa es que yo quiero poner las lámparas. Entonces, no sé si... O sea, no sé si hubiese estado un poquito mejor bajarlas y poner las lámparas que estuviesen al marco de la puerta. Cuando ordené esas lámparitas, no sé cuándo las voy a ordenar. No me urge. Claro que los quiero terminar. Pero no es que me urge. Ya, ya, ya. Pero estaría ponérselo. Como les digo, van a ser unas doraditas. Pero tampoco que hice las fotos tan abajo. Porque cuando las personas se vayan a sentar para que no tape como las fotos. ¿Me explico? Como que... Obviamente la van a tapar. Claro que sí. Pero si está mucho más abajo, obviamente se va a ver más... O sea, se va a tapar mucho más las fotos. Entonces, pues así me gusta la verdad. Me gusta muchísimo como se ve. Y nada, no puedo esperar para poner las fotos. El Olive Tree sí definitivamente va a ir ahí. Y bueno, aquí sí definitivamente vamos a poner una mata. No sé todavía cuál. No sé si un eucalipto. No sé si voy a dejar este porque... No sé. Porque acuérdense que aquel es totalmente diferente como el modelo de este. Entonces, como que sí es un Olive Tree. Pero como que no tienen el mismo look. ¿Sí me explico? Entonces, bueno. Nada. Pero definitivamente sí quiero algo verde ahí. Porque hasta Peter dijo que sí le gusta algo en la esquina. Como que le hace falta algo en esa esquinita. Así que ya saben. Igual que aquí en la mesa. Le hace falta mis ramilletes. Yo no sé por qué en cámara siempre se aprecia esta mesa como rosada. Pero la mesa es cero rosada. Eso es la cámara. Pero sí, me encantó. Miren. Miren cómo se ve así. Pensé que se ve un poquito oscuro porque obviamente tenemos la ventana ahí. Bueno, la puerta. Pero bueno, ahí está chicos. Ahora sí siento que esta parte me encanta. Más o menos vamos a ir terminando la cosa. Me falta, ya saben, la cosita aquí. Todavía no sé qué voy a poner acá. Estoy todavía debatiendo qué voy a poner acá. Pero se ve espectacular. Y obviamente tengo que poner las fotos. Ah, algo que se me olvidó comentarles chicos. Es que nosotros pusimos las fotos cuadradas con... Escuadramos como que la mitad de la pared. No lo hicimos de acuerdo a la lámpara ni al comedor. Porque la lámpara no está como... ¿Cómo les digo? Como en el medio de esta pared. ¿Me entiendes? Está como aquí. ¿Ven? Entonces no lo cuadramos. Porque si no se iba a ver como muy... Muy raro, muy descuadrado. Y el comedor yo lo puedo echar un poquito más para acá. Porque tenemos bastante espacio. Pero tengo el comedor como de acuerdo a la lámpara. Pero no. Pero se ve excelente. O sea, si lo ven en persona. Se ve súper, súper chévere. Miren, Peter le va a dar... Postrecita, dice. Bueno, no es postre. Como un snack. Cora, cuidado con la electricidad. Baby, cuidado con la electricidad. ¡Guau! ¡Cora! ¡Cora! Ya, baby. Esta Cora no respeta. Bueno, ahí están comiéndose los gusanitos. Pero vamos a ir a buscar ahorita los huevitos. A ver cuántos huevitos tenemos el día de hoy. Oh, nos olvidamos poner la tarpa aquí para el lluvio. Podríamos hacerlo hoy. Ah, ¿ya llegó, baby? Sí, pero es sobre todo. Dice Peter, porque acuérdense que de arriba le vamos a poner otro, por que se protege de la lluvia y como es que está la comida y todo eso. Entonces, pues. Pero vamos a agarrar. Oh, esta siempre está aquí, baby. Siempre. Ok, entonces, lo hicimos ayer, ¿verdad? Las blancas son... Tenemos cuatro, cinco, seis... Siete, 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 nada más. Hold on, déjame pegar la otra. Miren como ellas saben, ¿eh? Eight, nine, ten. Ten. Tenemos diez huevos hoy. Miren como ella se pone de brava. Está bien, mamá. Diez huevitos el día de hoy. Bueno, vamos a comer, chicos. Esto estaba bien rico, la verdad. Y el precio, $3.99. Estaba bien bueno. Lo que pasa, yo creo que nos alcanza para una comidita y ya. Lo puedes meter en el microondas. Pero yo no lo voy a meter en el microondas. Lo voy a hacer como ella que lo estaba haciendo en una sartén. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Dice que... Si lo quieres poner en el sartén, le eches un poquito de agua. Y lo dejes cocinar por uno o dos minuticos. Perfecto. Vamos a hacerlo. Y esto es de puro vegetales. Lo vamos a acompañar con las albóndigas. Y voy a hacerme también mis tripas también. Con eso es lo que vamos a hacer. Normalmente esto pega que sí con pollito, que sí con carnita. Pero bueno, como no saqué nada, pues vamos a comerlo con las albóndigas. Chicos, miren, no sabía. Yo pensé que era el paquete completo y ya. Pero resulta que viene así en paqueticos. Y me gusta la idea. Primero, que estaba baratísimo. Y segundo, que aquí puedes comer, si es para ti sola, suponte, cuatro veces. Porque puedes comerte uno. Claro, yo me como uno y medio. Pero si eres una persona que te puedes comer uno, con uno está más que suficiente y te sobra tres platos más. Wow. Y claro, si le echas carnita y todo eso, pues mejor todavía. Wow, esto está increíble. Pero me voy a hacer tres. Y a ver si voy y compro más mañana. Porque está muy, muy bueno el precio, de verdad. Muy, muy bueno. Miren, chicos. Miren esa delicia. Y huele, bueno. Peter puede oler, yo huele un poquito. Así que vamos a comer. Si están comiendo, muy buen provechito. Bueno, terminamos de comer, chicos. Peter se está bañando. Y ahorita, en un rato, pues me voy a meter yo a bañar. Pero nada, ya pues voy a pasar. Espero que ustedes logren subir los videos. Yes, yes, yes. Así que buenísimo. Miren mi fondo. Qué belleza. Miren, Peter tenía un punto bien cierto. Porque después les dije. Baby, yo creo que nosotros hubiésemos podido bajar un poquito más cuadros. Pero él dijo que no. Primero porque si de repente alguien se está parando y pega mucho la silla a los cuadros. Pues se puede, pues, caer. O cuando tengamos bebés, que lo estén cada rato tocando. O cuando pasen por ahí, que estén jugando y eso. Pues se puede caer. Es peligroso. Entonces, nada. Creo que tenía razón. Está bastante bien y la verdad me gusta. Pero yo, como les digo, lo estaba pensando más que todo por las lamparitas que quiero poner ahí. Pero nada, ya cuando se lo ponga, como les digo, no sé cuándo las vaya a comprar. No sé cuándo, pues, se dé eso. Pero cuando se vaya a dar, ahí les mostraré. Pues, porque como les digo, no ando como que enfiebrada con que, oh, eso lo quiero. Porque si lo pongo o no lo pongo, pues, se ve bien de cualquiera de las dos maneras. Pero nada, chicos. Voy a pasar a despedir de ustedes. Gracias a más siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Mañana oficialmente voy a ser la señora de Alfonso. Lo digo porque mañana me toca ir a lo del cambio. Voy a cambiarlo de la licencia. Y bueno, todavía me faltaría hacer varias otras cositas más. Pero lo primero que uno tiene que hacer siempre es cambiar lo de su seguro social. Nos vemos mañana. Les mando un besote. Y ando en el que querés estar. Y nos vemos en la broca de mañana. Bye. Bye.